Parte epidemiológico coronavirus. Durante el día de hoy se han registrado tres nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos de coronavirus. En el día de hoy se procesaron una muestra sospechosa correspondiente al día viernes, una muestra correspondiente al día sábado y cuatro muestras sospechosas detectadas el día domingo. Estas seis muestras resultaron negativas para coronavirus. Hoy se pone en marcha el programa de voluntarios para asistencia que le hemos llamado Más por Más. Hoy el gobierno de la provincia pone en marcha el programa voluntario de asistencia Más por Más que surge de la necesidad de asistir y acompañar a las personas que integran los grupos de riesgo en esta emergencia sanitaria, como son las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades preexistentes y las embarazadas, justamente para cuidarlos al máximo. Para ello se ha hecho un proceso de selección de voluntarios. Actualmente tenemos más de 700 en toda la provincia. Y bueno, como dijo el gobernador, hoy se pone en marcha también lo que es la recepción de las solicitudes de asistencia a través del 911, donde estas personas que integran los grupos de riesgo van a poder comunicarse y solicitar cualquier tipo de asistencia, ya sea asesoramiento telefónico de la guía para realizar trámites o ya sea para compararse también, algún acompañamiento en ese sentido, la asistencia en compra de productos y la asistencia profesional. Es importante destacar que esta tarea está coordinada por los agentes sanitarios que cumplen funciones en los centros de atención primaria de la salud, en los hospitales de barrio, que van a ser los que coordinen esta tarea y los que asignen un voluntario a una persona que necesite este tipo de asistencia. Y es importante remarcar que a través del 911 se pueden recibir llamadas las 24 horas de lunes a lunes. Así que bueno, obviamente apelamos a la responsabilidad de la gente a solicitar esta asistencia con responsabilidad y compromiso y vamos a estar ahí acompañándolos para lo que necesiten. También hoy el Comité de Crisis estuvo haciendo una evaluación sobre este fin de semana tan importante, estos reencuentros esenciales, así le llamamos. En general el balance es sumamente positivo, entendemos que la sociedad fue consciente, actuó con coherencia y responsabilidad, así que obviamente estamos satisfechos y creemos que podemos o que hemos dado un paso seguro y certero. Desde ya un agradecimiento de parte de todo el Comité porque los horarios se respetaron, se notó mucho a nivel tránsito como el movimiento empezó luego de las 11 de la mañana y tipo 6 y media de la tarde ya la gente empezó a retornar ya sea desde la ciudad a la zona serrana o a Juan Ocoslay o al revés y lo mismo pasó en Mercedes y en el resto de las localidades del interior. Bueno, esto que se mira a San Luis como que vamos bien, nos ha generado por ejemplo que mucha gente que está en otras provincias, ahora todos quieren volver y bueno, nos ha pasado, nos está pasando en este momento que tenemos como llena la residencia de la punta, tenemos los hoteles contratados, prácticamente están todos colmados, entonces vamos a hacer lo siguiente, en este momento vamos a considerar especialmente, por supuesto, los repatriados que vienen del exterior, los casos humanitarios y los casos de salud. Al resto que está en otras provincias y quiere volver y que recién ahora se está acordando o no sé por qué ahora quieren volver, bueno, esto vamos a esperar un poquito que los que están cumpliendo la cuarentena que han venido hace poquito cumplan estos días, los días de cuarentena para empezar a abrir de nuevo la situación a los que están varados en otra provincia. Los repatriados no, vienen ya, los casos humanitarios los solucionamos ya, los casos de salud también, los que vamos a poner un poquito de espere y vamos a poner paciencia son a los demás casos que están en otras provincias que quieren volver a San Luis. ¿Cómo así? A partir del primero de junio, cuando completemos la cuarentena, todos los que están en este momento en los hoteles, vamos a hacer que tengan que pagar en los hoteles, si no, la provincia está llevando una sobrecarga demasiada grande sobre esta cuestión. Tenemos que mejorar el protocolo con el caso de los camioneros, no los que están encapsulados y pasan, transitan por la provincia. Estamos hablando ahora del caso de los camioneros que siendo de la provincia, salen de la provincia, vuelven y tienen que volver a salir y vuelven a la provincia. Necesitamos que estos camioneros hagan, en esta movilidad, hagan la cuarentena. Ya vamos a establecer en estas horas, si es en los centros de descarga, carga y descarga, por ejemplo, en el autódromo Rosendo Hernández, o en la zona de actividad logística en Mercedes, vamos a establecer si va a ser ahí, si va a ser en su casa de familia, si va a ser en un hotel, vamos a mirar esta situación y la vamos a ajustar, porque no estamos haciendo ahí las cosas del todo bien. Y sabemos que nuestra debilidad es también la autopista y esta ruta o corredor bioceánico que une a dos provincias como Córdoba y Mendoza, Córdoba y San Juan, y el tránsito por San Luis.